la paz sea con vosotros en tres ocasiones el evangelista San Juan nos refiere en este pasaje que lo repitió Cristo nuestro Señor a sus apóstoles la paz sea con vosotros y dicho esto narra San Juan les demostró sus manos y su costado y nuevamente les repitió la paz sea con vosotros y dice San Juan que los discípulos se llenaron de alegría de gozo como es que Cristo nuestro Señor en este evangelio en este pasaje evangélico repite tres veces que nos da la paz que viene a darnos la paz cuando en otra ocasión durante su predicación expresa y claramente dijo no he venido a traer la paz sino la guerra que acaso quien es la verdad sea contradecido sea contradicho son contrarias las doctrinas que enseña Cristo nuestro Señor no puede haber o no puede caber semejante pensamiento en nosotros ni en Dios porque no puede engañarnos ni tampoco quiere engañarnos entonces veamos cuál es el misterio que se esconde detrás de estas aparentes contradicciones no viene a traer la paz sino la guerra y después de su resurrección en repetidas ocasiones ese fue su saludo la paz os doy Cristo nuestro Señor vino con una misión de rescatar aquello que se había perdido de rescatarlo a través del dolor a través del sacrificio a través de la muerte y precisamente para llegar a esa felicidad a ese gozo a esa paz que es la tranquilidad en el orden tuvo que atravesar por la pasión y por el dolor y fue esto fue lo único que quiso conservar después de su pasión después de su resurrección sus llagas para que verdaderamente creyeran sus discípulos los creyentes que había realmente muerto y que verdaderamente o realmente había resucitado dice San Juan que les demostró sus llagas las manos los pies y el costado y Cristo nuestro Señor lo quiso hacer así para glorificar su humanidad y confirmar nuestra fe para que esas llagas fueran el motivo de intercesión ante el Padre Eterno y también para que viéndolas nosotros recordáramos su amor para con nosotros y en fin también que quiso quedarse con esas marcas con esas llagas con esos estigmas para consuelo de los justos y de los bienaventurados en primer lugar Cristo nuestro Señor las quiso conservar como trofeos de sus victorias contra el demonio contra el mundo contra el pecado contra la muerte y aquí es donde entra la primera explicación de cómo es que Cristo nuestro Señor da la paz pero a través del sufrimiento es necesario como dice el autor de la imitación de Cristo es necesario pasar a través del dolor a través de las tribulaciones a través de la pasión para llegar a la resurrección a la glorificación al gozo esas llagas son los trofeos de nuestra salvación esa salvación que nos la mereció con ellas además como lo hemos dicho pues fue la marca que quiso quedarse para que verdaderamente nosotros estuviéramos ciertos de nuestra resurrección porque ¿quién de nosotros quiere morir? ¿quién de nosotros ha llegado a esa disposición de aquellos grandes amigos de Dios que morían porque no morían? como bellamente lo explicó Santa Teresa y lo hemos dicho en otras ocasiones muero porque no muero tan alta vida espero que muero porque no muero esta cárcel y estos hierros son de esperar la salida causan un dolor tan fiero que muero porque no muero ¿quién quiere morir? si repugna a la naturaleza humana la muerte porque al principio no era así Dios nuestro Señor no nos creó para morir pero tuvo que entrar el pecado tuvo que entrar el tentador al mundo seducir a Eva y seducir a Adán y entonces entró la muerte en el mundo y es ahí donde está el origen de nuestra repulsión a morir de nuestras aspiraciones de inmortalidad pues lo que nos arrebató el pecado Cristo nuestro Señor nos lo ha devuelto con su resurrección Cristo nuestro Señor nos ha devuelto esa esperanza de inmortalidad a través de su resurrección que es el preludio de la nuestra pero para que nosotros podamos llegar a esa inmortalidad tenemos que seguir las huellas de Cristo nuestro Señor entonces si Cristo nuestro Señor pasó por el dolor pasó por el sacrificio pasó por el derramamiento de sangre el mismo camino debemos también nosotros seguir para que podamos disfrutar de esa inmortalidad y nunca más volver a morir y no temer incluso la muerte y estar dispuestos y preparados en cualquier instante en que Dios nuestro Señor lo tenga dispuesto para nosotros es esa paz a la que se refiere Cristo nuestro Señor no como la da el mundo que es efímera que se acaba que no llena que no satisface incluso podríamos decir que tampoco en este mundo la paz que da la buena conciencia es durable aquí porque tenemos experiencia por nuestra debilidad que podemos perder esa paz en cualquier estado en cualquier edad en cualquier oficio en el que nos encontremos podemos perder esa paz pero gracias a la benignidad de nuestro Dios la podemos recuperar y volver a disfrutar de esa paz y de esa tranquilidad que disfrutaremos en la gloria eterna también Cristo nuestro Señor ha querido conservar esas llagas para interceder por nosotros dice San Pablo tenemos un abogado ante el Padre que clama con mayor intensidad y con mayor fuerza que la que clamaba la sangre del justo Abel la sangre derramada por Cristo en la cruz para nuestra salvación clama con mayores clamores ante el Padre Celestial pidiendo perdón para nosotros y así pues nos muestra cuánto le costamos para salvarnos cuando uno de sus hijos es enfermizo por lo que haya sido por una negligencia humana por permisión de Dios por causas secundarias por causas terciarias como haya sido pero que precisamente por sacarlo adelante un padre una madre han sufrido han padecido aunque al exterior puedan decir que aman igual o de la misma forma a sus hijos no obstante siempre hay un afecto un cariño especial para aquel que ha sido tan enfermizo tan necesitado que tantos desvelos que tantas lágrimas les ha costado pues así ha sido Cristo con nosotros somos el precio de su sangre ha salvado nuestras almas y nuestros cuerpos a través del dolor a través del derramamiento de toda su sangre porque pues querer insistir en servir a un enemigo de Cristo nuestro Señor a los enemigos de nuestra salvación porque dejarnos llevar por las vanidades del mundo si ya las hemos renunciado en el bautismo cuando éramos pequeño y cada año las renunciamos cuando asistimos a la vigilia solemne de la Pascua que volvemos a renunciar al enemigo de nuestra salvación al demonio al mundo y a la carne y que aceptamos y creemos en las verdades que Cristo nuestro Señor nos ha enseñado en los mandamientos que nos ha prescrito y en los medios que nos ha dejado para salvarnos porque insistir pues o andar como dice San Juan en las vanidades del mundo o haciendo caso a las inclinaciones de nuestra carne para eso pues Cristo ha dejado su ejemplo para que le imitemos Él ha ido adelante en el dolor en el sacrificio en el trabajo en el esfuerzo para que nosotros vayamos detrás de Él siguiéndole con nuestra cruz ah querido pues que dejar esas llagas esas aberturas en sus manos ha querido ser manirroto para que de esas manos descendieran a nuestras almas las gracias necesarias y más que necesarias para nuestra salvación y muchas veces también nosotros le hemos olvidado le hemos despreciado y le hemos ofendido pero aún hay tiempo ahora es el tiempo propicio mientras un ser humano mientras un fiel cristiano esté vivo en este mundo aún tienen Jesucristo nuestro Señor un intercesor un abogado delante del Padre no desconfíe de la misericordia de Dios ahora durante la vida es el tiempo de la bondad y de la misericordia y de la paciencia si llega el día de nuestra muerte y Dios y Cristo nuestro Señor nos encuentra con un desbalance entre nuestras buenas obras y nuestras malas obras entonces ahora es el tiempo de la justicia pero mientras no llegue el día de nuestra muerte para la cual para el cual deberé debemos estar siempre preparados y dispuestos confiados precisamente en la muerte de Cristo nuestro Señor y siguiéndole en el esfuerzo por buscar en primer lugar esa justicia la que nos llama y nos invita y nos manda y evitando aquello que le desagrada como es el pecado el vicio y la iniquidad no tendremos que desconfiar encontrarnos con Cristo Juez sino encontraremos un amigo en el Juez que ha de examinar nuestras obras y en fin esa paz que Cristo nuestro Señor nos da pero a través de que le sigamos por el dolor por el sacrificio por la muerte de nuestras pasiones y de nuestras malas inclinaciones es un consuelo para los justos y bienaventurados quien de ustedes no se ha encontrado o no se ha visto en una situación en la que tienen que dar cuenta de la administración de un dinero o de entregar un trabajo o un proyecto o alguna tarea que es importante y que tienen la conciencia de que o no lo han administrado bien ese dinero o no han realizado bien ese trabajo o no han hecho bien la tarea no han cumplido con su deber como deberían haberlo cumplido quien no se ha visto en una situación semejante y quien en esa conciencia ha temido dar cuenta de esa situación o le ocultan o disminuyen o buscan palabras para excusarse cuando tenemos que dar cuenta de eso imaginen ustedes la vergüenza el temor el miedo que experimentarán aquellos que no quisieron sujetarse al suave yugo de Dios de Jesucristo nuestro Señor que no quisieron seguirle detrás de su cruz y que cuando se enfrenten a Él en el día del juicio universal y que Cristo nuestro Señor les muestre las llagas de sus manos de sus pies y de su costado que vergüenza que terror al ver a Cristo así crucificado o al ver así a Cristo traspasado verán aquella herida verán aquellos pies aquellas manos mirarán aquel a quien crucificaron y aquellas llagas que se abrieron para su salvación pudiendo haber entrado en ellas no lo hicieron no quisieron entrar y es entonces cuando pedirán a los montes a los mares a los ríos a los collados que se arrojen sobre ellos por el terror no el miedo sino el terror que representará para ellos el ver a Cristo llagado pero ahora glorioso y majestuoso pero por el contrario aquellos que precisamente han sido abatidos aquellos que han sido burlados aquellos que han sido perseguidos y que les han dicho eso de casarse y mantener la virginidad hasta el matrimonio ya es antigüedad ya es un arcaísmo ya no se usa ahora ahora el amor es libre o aquel que les dice pues cásate otra vez tienes derecho a rehacer tu vida o aquel que les dicen si no es suficiente una mujer entonces ve tras otra aquellos que se esfuerzan por mantener el orden establecido por Dios y enseñado por la iglesia católica y la exhortación de las virtudes de todas las virtudes como esposas como esposos como hijos como estudiantes como hermanos de una misma fe todos aquellos que han padecido esa persecución al ver a Cristo nuestro Señor así majestuoso con sus llagas resplandeciendo en el día del juicio o en el día del juicio particular eso será un motivo de alabanzas de acciones de gracias y de exclamarán como aquellos justos que vio San Juan en el apocalipsis que se postraron ante el ante el cordero diciendo acciones de gracias la virtud la divinidad el poder la sabiduría la fortaleza el honor la gloria y la bendición al cordero inmolado por nosotros por los siglos ese sufrimiento pasado por Dios esas llagas recibidas por amor a Cristo crucificado serán su mejor salvoconducto y la causa y la fuente de tantos gozos de tantas alegrías y es ahí donde verdaderamente comenzará a disfrutarse de la paz que da Dios que da Jesucristo esa es la única paz que puede hacer feliz al hombre no puede haber paz en el pecado ya lo dijo el Espíritu Santo no hay paz para el pecador pero para aquel que ama a Dios para aquel que cumple la ley de Dios hay mucha paz que tiene que alternar necesariamente en este mundo con algunas alegrías con algunas inquietudes con algunas preocupaciones pero que al final de cuentas permanece intacto en el fondo esa tranquilidad que da la conciencia de hacer lo que Dios nuestro Señor nos manda busquemos pues la paz cuando el cansancio o cuando la frustración por vernos imperfectos o por vernos reincidentes en las mismas faltas o en los mismos pecados nos hagan llegar a la desesperación vayamos a Cristo veamos su cruz veamos sus llagas y animémonos a usar los medios que él nos ha dado para poder recuperar esa paz en este mundo y esforcémonos para perseverar en el cumplimiento de su santa ley de nuestras obligaciones de estado porque por esos sufrimientos disfrutaremos real y verdaderamente de la paz que sólo puede dar Dios de la paz que nunca podrá dar el mundo con sus vanidades con sus entretenimientos con sus distracciones en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén y del Espíritu Santo